Mi corazón se iba a salir, entraste en mi sin preguntar Hoy Mernod, muchas gracias a usted, también para todos los seguidores de Notirrumba, gracias por este espacio tan importante Bueno, vamos a comenzar hablando de Sin Ti, esta canción que la grababa hace tiempos Pero me comentaba en estos días que se está pegando fuertemente, le hace una nueva versión a esta canción Hablemos un poco de esto Nelson Sin Ti, Sin Ti es un tema que hicimos ya hace aproximadamente unos 9 años La música es así, a veces uno graba una canción y resulta que pasó el tiempo De momento no pasó nada, pero viene avanzando y el tiempo hace que vuelva a funcionar Sin Ti es una canción que viene sonando muy bien en el Cauca, en el Putumayo, por los lados de Nariño Eso nos motiva nuevamente aquí en el centro de Colombia, también nos motiva nuevamente a hacer una nueva versión A darle un aire más fresco, a hacer una fucción banda Que es por supuesto lo que hoy en día está como funcionando en el mercado musical popular También pues decidimos hacerle un nuevo video, pues porque el video que tenía ya era un poquito quedado de la tecnología actual Quisimos ensamblarle nuevos proyectos, nuevos arreglos, locaciones Entonces darle un aire más fresco Hablemos un poco de la canción, Sin Ti es composición de quién Sin Ti es composición de la autoría del gran maestro Yo siempre digo con mucho respeto, el gran maestro Walter Jimmy Castro De la ciudad de Ibagué, es un gran compositor Quien le ha aportado muchas obras musicales, no solo a Nelson Cardona Sino pues por supuesto a los más grandes artistas que tiene la música popular en Colombia En esta ocasión pues quiso también aportar este importante grano de arena para mí Y creyó en mi talento y me aportó esta obra y con mucha humildad la recibimos Y hicimos esta canción una propuesta nueva Le hace no nueva versión, sino nuevos arreglos Un momento, coméntenos un poco de qué instrumentación le puso a la nueva versión Para esta nueva versión le incursionamos instrumentos, banda, música e instrumentación Que fue por supuesto grabada en México Ahí hicimos lo que fue la docerola, hicimos lo que fue la tuba Y unos instrumentos bases se mandaron de aquí hasta México Y en México obviamente nos mandan los datos Y se masterizó por supuesto aquí en Colombia Está muy de moda lo que es el regional mexicano con la docerola Con instrumentos de viento Entonces felicitarlo ante todo de esta nueva versión de Sin Ti Gracias Hoy Mernó y esperamos que Pues por supuesto lo vemos ya reflejado en las redes sociales Este al día de hoy lleva cerca de 500 mil visitas En menos de un mes Para nosotros es muy importante este respaldo Porque nos muestra que el trabajo que estamos haciendo no es en vano Nelson Cardona, proyectos, venideros Ya digamos estamos finalizando año Pero proyectos para este año y para el año entrando Por ahora estamos promocionando De hecho estamos aquí en Bogotá haciendo medios nacionales En diferentes partes del país Aquí en el centro de Colombia Estamos dándole duro a la promoción Vienen también pues ahorita ya lo que es en el tercer trimestre Vienen ya estamos preparando lo que será el nuevo sencillo Que por supuesto estaremos dando a conocer a todos los medios Presentaciones pues vamos a estar en Fusagasugá Vamos a estar en Ibagué Vamos a estar en el Tolima en varios municipios Entonces no, trabajar y promocionar duro Por ahí lo vi que va a estar alternando con Yesi Uribe En San Antonio En el departamento del Tolima Sí, dentro de las fechas que hay pues está esa El 14 El 14 por supuesto Si nos ve algún Algún paisano, algún tolimense Pues vamos a estar en el municipio del Tolima Vamos a estar en San Antonio El domingo 14 Ahí vamos a estar con Yesi Uribe Y otros artistas más También vamos a estar en Planadas En Fusagasugá, en Ibagué Y por supuesto hay otros municipios por ahí Bueno, tiene buen trabajo Nelson ¿Redes sociales donde lo pueden seguir? Claro, por supuesto Hoy en día los artistas que no tengamos redes sociales Yo creo que no No existen Para todos los seguidores Para todos los que quieran conocer un poco a Nelson Cardona En Instagram me pueden encontrar como Nelson.oficial NelsonCardona.oficial, perdón Y en mi fanpage en Youtube como Nelson Cardona ¿En estos momentos se encuentra ubicado en Chaparral Tolima O aquí en la ciudad de Bogotá? No, mi base es Chaparral Orgullosamente soy Chaparral 1 Y yo creo que de allá no me muevo sino a hacer promoción Pero pues sí salgo mucho Salgo mucho y dejamos mucho a hacer promoción A cumplir con los compromisos que haya que hacer Chaparral que ha visto nacer artistas muy grandes como Juan Carlos Saramanda También como Darío Darío Dos artistas que se mantienen muy vigentes en la música popular No podemos dejar tocar este tema La muerte del rey del despecho Darío Gómez Tengo entendido que usted también arranca con esta música Interpretando la música de este artista Que nos dejó un sinnúmero de canciones para recordarlo Yo creo que Darío Gómez es la marca Yo pienso que fue la persona que se echó Lo digo en esta expresión Se echó como el hacha y el machete al hombro Y nos abrió el caminito a todo el género popular Y quien pertenezcamos y quien representemos la música popular Y no hayamos cantado o no nos identifiquemos Con este gran personaje como es el maestro Darío Gómez Pues yo creo que no hace parte con mucho respeto del género popular Darío Gómez sin duda nos deja un gran legado Nos deja grandes enseñanzas Y por supuesto mucha música para escuchar Nelson para finalizar Quiero que le envío un saludo muy especial A todos los seguidores de Notirrumba Y que los invite a escuchar su sencillo Sin Ti Claro que sí El saludo es para todos los seguidores de Notirrumba A que escuchen Sin Ti A que sigan a Nelson Cardón A que aquí les dejo esta nueva propuesta musical Sin Ti Soy feliz solo al saber Que te llevas mi corazón Que te llevas mi corazón Que te llevas mi corazón Y que te llevas mi corazón Sin Ti